Hola amigos, hoy vamos a preparar la famosa selva negra, un postre clásico de las pastelerías peruanas. Además, unos tips para que el bizcocho siempre te quede húmedo. Para ahorrar tiempo, pedimos los ingredientes desde insumo.com.pe, una tienda en línea donde encontrarás los productos para tu pastelería y panadería. Además, en Insumo encontrarás asesorías y capacitaciones, servicios financieros y delivery totalmente gratis. Iniciamos preparando el bizcocho. Para esto colocaremos huevos en una batidora y batimos hasta que comiencen a espumar. Luego agregamos azúcar blanca en forma de lluvia y seguimos batiendo hasta que el batidor comience a marcar la mezcla. Luego agregamos mantequilla derretida y batimos por 10 segundos más. Nos debería de quedar con esta textura. En un bol agregamos harina, cocoa y polvo de hornear. Mezclamos y añadimos los secos sobre los huevos batidos en 3 partes. Comenzamos a mezclar en forma envolvente para no perder cuerpo y el aire del batido. Una mezclada más y ahora sí, vamos a los moldes. Dividimos la masa en 2 moldes número 16. Llevamos a hornear por 18 minutos a 180 grados. Para el relleno, en una olla agregamos cerezas, ron o whisky, 2 cucharadas de líquido del marrasquino y llevamos a cocción hasta que el alcohol se evapore. Reservamos. En otra olla prepararemos un almíbar simple. Agregamos azúcar y agua ambas en igual de cantidad. Y una vez que toque hervor, apagamos y reservamos. Para la chantilly, usaremos crema de leche helada y batiremos a velocidad máxima. Cuando veamos que la crema comienza a agarrar cuerpo, es momento de ingresar el azúcar en polvo. Yo en este caso para un litro le agregué 4 cucharadas. Y seguimos batiendo hasta agarrar textura de chantilly. Ten cuidado con sobrelatirla porque se te puede cortar. Ya que no encuentro con una bailarina, me haré una casera con un bol en la parte de abajo, una tabla ligeramente húmeda. Y bueno, en este caso el plato que me sirve para emplatar, ¿no? Así voy a comenzar a girar la tablita para comenzar a formar la torta. Desmoldamos nuestro bizcocho ya frío. Recuerda que si usara un papel manteca en la base, será mucho más fácil al momento de desmoldarlo. Con mucho cuidado retiramos el papel y con la ayuda de un cuchillo serrucho, cortamos nuestro bizcocho a la mitad. Ahora, para darle mayor humedad a nuestro bizcocho, lo embeberemos con el almíbar simple que preparamos hace un momento. Después cubrimos con chantilly. Es muy importante que el bizcocho y el almíbar estén fríos para que nuestro chantilly no se corte. Después, con la ayuda de una espátula o un cuchillo, comenzamos a esparcir nuestro chantilly hacia todos los bordes. Ingresamos los marrasquinos para darle soporte a la crema. Agregamos más chantilly para que todo quede parejo y uniforme. Y cubrimos con otro bizcocho ya embebido. Repetimos este proceso hasta atender nuestra célula negra de 4 pisos. Para cubrir lo de crema, primero agregamos el chantilly en el tope. Y con la ayuda de una espátula comenzamos a esparcir hacia los laterales. Espolvoreamos chocolate rallado, tanto en la parte de arriba como en los costados. Con la ayuda de una manga, mangueamos chantilly para marcar las porciones. Y por último, decoramos con cerezas de marrasquino previamente secas. Nuestra célula negra ya está lista, pero antes de pasar a cortarla, no te olvides que los ingredientes los puedes encontrar en insuma.com.pe y llegan a la puerta de tu negocio con un delivery totalmente gratis. Recuerda que para hacer un buen pastel tienes que comprar ingredientes de calidad. Y no olvides que Insuma cuenta con más de 4.500 restaurantes y panaderías disfrutando de sus beneficios. ¡Gracias!